Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la anatomía de los pulmones y la pleura. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Este tema es muy importante en anatomía, conocer cuáles son las características que tienen los pulmones y vamos a hablar también de la pleura. Con relación a la pleura, conoceremos los tipos de pleura, pleura visceral, pleura parietal y las porciones de la pleura. Veremos lo más importante con relación a este tema. Espero que disfruten de este contenido y síganos para más. Bien, señores, aquí tenemos la anatomía de los pulmones. Saber que los pulmones son los principales órganos de la respiración. Estos se encuentran localizados dentro de la cavidad torácica y estarán separados uno de otro por el mediastino. El mediastino es una región que se encuentra localizada en la parte media del tórax y éste estará delimitado a los lados por la pleura y los pulmones. Algo muy importante, los pulmones y la pleura ayudan a delimitar las paredes laterales del mediastino. En otros temas vamos a estar hablando de esta región. Aquí podemos evidenciar los pulmones, señores. Esos pulmones, recordar que va a tener una coloración marrón-rojiza y también va a tener estos puntos negruzcos acá en el adulto. Esto se conoce como antracosis pulmonar. Esto es debido al humo del carbón o de los vehículos de motor que es inhalado. Los macrófagos del pulmón van a querer fagocitar esas partículas y por eso vamos a estar evidenciando esta coloración negruzca. También esto se conoce como el pulmón del minero, que eso es un tipo de neumoconiosis. Aquí tenemos el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Esta capa que se ve aquí, que envuelve a los pulmones, se conoce como pleura. Más adelante vamos a estar hablando de ella. Esta sería la pleura parietal y la que se ve firmemente adherida al pulmón, por eso se ve brilloso. Esa sería la pleura visceral. ¿Entendido? Vamos a conocer con relación a este órgano. Este órgano tiene la forma de un cono truncado, seccionado medialmente. Por lo tanto, se van a describir acá varias porciones. Tiene un vértice que sobresale en el cuello. Tiene una base, que vamos a estar evidenciando acá, también conocida como cara inferior. Tiene una cara acostar, que sería esta que se ve aquí. Y una cara que mira medialmente o internamente, que se llama cara mediastínica. Estaremos describiendo cada una de sus caras. Aquí tenemos las porciones de la pleura, que hay que conocer. Tenemos la cúpula pleural, la porción costar de la pleura parietal, la porción diafragmática y la porción mediastínica. Entonces, la pleura, recordar que esa membrana cerosa proviene específicamente de la capa celómica, que es una capa derivada del mesodermo, que da origen también al pericardio y también al peritonio, en el actón. Esta capa que evidenciamos acá es la capa parietal de la pleura, y es la que vamos a estar describiendo. Tiene una porción cervical, que se conoce como cúpula pleural. Esa porción cervical sobresale en la base del cuello. Y es importante. Una herida a nivel del cuello, específicamente en la base del cuello, puede lesionar la cúpula pleural y penetrar aire a su cavidad. Entonces, ahí vamos a hablar de neumotórax, es la presencia de aire en la cavidad pleural. Puede ser una de las causas principales, herida a punzante a nivel del cuello, que pueden lesionar la cúpula pleural. Otra cosa muy importante es que vamos a tener aquí esta porción, que es la porción costar, que estará relacionada justamente con la costilla. Y estará separada de la costilla en sí, por una fascia conocida como fascia endotorácica. Una fascia de tejido conectivo. Luego, le sigue aquí a esta porción costar, le sigue a la porción diafragmática. Pero aquí hay un punto de unión entre la porción costar y la porción diafragmática. Van a formar una especie de receso, conocido como receso costofrénico, o costo diafragmático. En ese receso costofrénico aquí, específicamente, entre la pleura parietal y la pleura visceral, vamos a tener un espacio, que es la cavidad pleural. En esa cavidad pleural va a haber líquido. Y si se sobrepasan los niveles normales de ese líquido, hablamos ahí de derrame pleural. Ese líquido tiene una función importante, y es que para que, cuando los pulmones se expandan, ese líquido sirve ahí para que la pleura no friccione. Y es muy importante lubricar esa cavidad que se encuentra acá. También es importante conocer que si hay sangre, en esa cavidad pleural hablamos de hemotórax. Si hay linfa, hablamos de quilotórax. Si hay pus, hablamos de piotórax. Esos son términos médicos muy importantes que hay que tener en cuenta. Ya posiblemente, en sus clases de teoría, le profundicen un poquito más cuáles son las causas de el piotórax o empiema, el quilotórax, que en este caso la causa más común es una lesión del conducto torácico. Por ejemplo, aquí vemos el conducto torácico. Si ese conducto torácico que maneja linfa se lesiona, posiblemente podemos tener la presencia de linfa en la cavidad pleural. Y ahí hablamos de quilotórax. Si, por ejemplo, se lesiona una fractura acá de costilla y lesiona los vasos que se encuentran debajo de la costilla, que son los vasos intercostales, esto puede producir lo que conocemos aquí como hemotórax. También puede perforar la pleura y ahí penetrar aire, produciendo un hemo neomotórax, que viene siendo una combinación entre ambas entidades. Así que ya ustedes saben, esto posiblemente puede ser por un trauma. También un neomotórax puede ser por la ruptura de una bula emfisematosa. En el caso de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar o directiva crónica, que producen bulas emfisematosas. En el caso del emfisema pulmonar, ahí entonces vamos a tener esa presencia de aire en la cavidad pleural, por la ruptura de una bula emfisematosa. En el caso de una tuberculosis, que puede producir pus, presencia de pus, principalmente por la necrosis caseosa que se evidencia a nivel de vértices del pulmón, esto puede viajar esa pus hacia la cavidad pleural y ahí tener el piotórax o empiema. En el caso también de una neumonía accedada, ahí podemos tener eso. Eso es algo muy importante. Los derrames pleurales, por ejemplo, para eso tenemos que hacer, para el tratamiento de los derrames pleurales, tenemos que hacer una toracoséntesis o una toracotomía mínima bajo soya de agua, si es una gran cantidad. Primero tenemos que hacer la toracoséntesis para ese líquido, analizarlo y luego evidenciar de que ese líquido no sea de un cáncer, por ejemplo, o que ese líquido sea de origen cardíaco o de origen hepático. En el caso de pacientes que tengan insuficiencia hepática. Para eso se debe de hacer esa punción, que es una toracoséntesis. Para evidenciar ese líquido, mandarlo al laboratorio y analizarlo. En el caso de la toracoséntesis, recuerden que puede ser también como tratamiento de un neumotórax, se hace aquí arriba, específicamente segundo espacio intercostal. Si en el caso ya de tratamiento para diagnóstico de líquido pleural, se debe de hacer en el séptimo o en el octavo espacio intercostal posterior, con relación ahí al ángulo inferior de la escápula. Entonces, con relación a la pleura, lo que ustedes tienen que tener pendiente. En cuanto a su irrigación, saber que la irrigación de la pleura, por ejemplo, aquí en la porción costal, está irrigada por los vasos intercostales. También la inervación está dada aquí por los nervios intercostales. En cuanto a la irrigación acá, específicamente la arteria pericardiofrénica, que va a irrigar tanto pericardio como diafragma. Ahí también permite irrigar esta porción diafragmática de la pleura. Aquí específicamente estará inervado por el nervio frénico en su porción mediastínica y también en la porción diafragmática. En la cúpula pleural estará inervado por el nervio suprapleural de Félix, que estará dando ramos para allá. Ya ustedes saben, señores, eso es en cuanto a la irrigación y la inervación. Bien, señores, pasando ahora a los pulmones, aquí vamos a evidenciar el pulmón derecho. ¿Por qué podemos evidenciar el pulmón derecho? Por la presencia de tres lóbulos. Tenemos aquí el lóbulo superior, este acá es el lóbulo medio y aquí el lóbulo inferior. Por eso podemos distinguir el pulmón derecho del pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo solamente vamos a ver dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. También podemos ver esto acá, esta es una fisura que va a dividirlo en lóbulos. Esta es la fisura oblicua o mayor y esta es la fisura horizontal en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo solamente tenemos una sola fisura, que es la fisura oblicua. ¿Entendido? Algo muy importante también que en el pulmón derecho no existe, pero está aquí en el pulmón izquierdo, es este saliente anteromedial que se conoce como língula del pulmón. La língula del pulmón, esta es la representación del lóbulo medio en el pulmón izquierdo. ¿Entendido? Este es el saliente anteromedial en el pulmón izquierdo. Esta porción que se ve aquí se conoce como cara mediastínica del pulmón y es la cara más importante que vamos a tener aquí presente. Las relaciones de los pulmones. Vamos a ver primero las relaciones y luego hablaremos de esta cara mediastínica. Bien, los pulmones se relacionan aquí, recuerden, a través de la pleura se va a relacionar y después con la fascienda torácica. Se va a relacionar con la costilla y los músculos intercostales a este nivel, lateralmente. Esa es la cara costal. En cuanto aquí, inferiormente, del lado derecho, la base del pulmón o la cara diafragmática. Esta se va a relacionar específicamente con el hígado. Eso lo va a hacer a través de la pleura y el diafragma con el hígado. De este lado se va a relacionar con el bazo y el estómago. Eso es a través de la pleura y el diafragma. Arriba en la base del cuello, el vértice, recuerden, se va a relacionar con las estructuras que se encuentran ahí. Primero la primera costilla, primero la primera costilla, valga la redundancia. Y también vamos a tener ahí los vasos, que más adelante vamos a ver las impresiones que ocurren a nivel del vértice. Recuerden que la primera costilla va a abrazar, en este caso, el vértice del pulmón. Veremos eso a continuación. La parte superior del pulmón, correspondiente al vértice, vamos a encontrar acá los primeros... Bien, jóvenes, aquí tenemos la cara mediastínica del pulmón derecho. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta estructura aquí. Recordar que cuando la pleura se desdobla, esto acá es el desdoblamiento de la pleura, el único lugar provisto de pleura es esta parte aquí, que se conoce como hilio pulmonar. El hilio del pulmón, en el lado derecho y en el lado izquierdo, va a ser diferente a la disposición de los elementos. Esos elementos que evidenciamos acá se conocen como elementos del pedículo pulmonar. Pedículo pulmonar. Aquí tenemos como referencia el elemento principal, que es el bronquio principal. En este caso, el bronquio principal derecho se va a localizar superior y posteriormente, con relación a los demás elementos. Aquí tenemos la arteria pulmonar, que va a estar anterior al bronquio. Y luego tenemos la vena pulmonar superior, que estará anterior e inferior a la arteria pulmonar. Y por último, la arteria, y por último, la vena pulmonar inferior, que estará inferior. Esto acá son los nódulos linfáticos que se encuentran a nivel pulmonar. Esto es correspondiente al pedículo pulmonar. En el pulmón izquierdo, vamos a tener acá que es diferente. El bronquio va a estar ubicado en una posición diferente. Va a estar anterior e inferior con relación a la arteria. Miren aquí. ¿Qué sucede? Aquí, por delante de este bronquio, vamos a tener la vena pulmonar superior y por debajo la vena pulmonar inferior. Son diferentes los elementos. ¿Por qué esto es importante? En el caso de un procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar a nivel del mediastino, específicamente a nivel del pedículo pulmonar, y haya que clampear algunos de los elementos aquí, primero hay que utilizar como punto de referencia el bronquio para poder diferenciarlo. Recuerden que en el vivo, ahí vamos a tener las estructuras todas, van a ser similares. No van a estar pintadas aquí como se ven, bien coloridas. Esto es azul, esto es rojo. Serían aquí las venas y esto acá la arteria. Recuerden aquí que la arteria se pinta de color azul porque maneja sangre desoxigenada y la sangre que proviene acá hacia el pulmón es proveniente del ventrículo derecho. Mientras que esta sangre que se ve aquí es sangre oxigenada, mientras que estas ven aquí van a manejar sangre oxigenada y van a llegar hacia el corazón. Salen de los pulmones para llegar a la aurícula izquierda del corazón. ¿Entendido? Esto es importante. Estos son los únicos elementos, esta es la única arteria en el adulto que maneja sangre desoxigenada y estas son las únicas venas en el adulto también que manejan sangre oxigenada. Contrario al feto, similar al feto en el caso de la arteria umbilical, en el caso de las arterias umbilicales, en el caso de las arterias umbilicales y la vena umbilicales. Es similar acá a estas estructuras. Aquí podemos evidenciar, señores, anteriormente al pedículo pulmonar, esta estructura aquí, anteriormente al hilo pulmonar, esto que es correspondiente a la impresión cardíaca. Recuerden que el corazón le hace una impresión tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo es más marcado, se puede decir aquí que es una fosa. Podemos evidenciar también, anteriormente aquí, esto correspondiente a la impresión de la vena cava superior. Aquí debería de ir la impresión del timo, que sería anteriormente. Recuerden que esto aquí sería parte de los elementos del mediastino anterior. Aquí, como este es el corazón, recuerden que la vena cava superior va a desembocar en la aurícula derecha. Estas impresiones que vemos aquí son correspondientes a la tráquea y al esófago. Aquí vamos a ver la impresión de la tráquea, anteriormente y posteriormente la del esófago. Aquí podemos ver la impresión de la arteria suclavia, algo muy importante. Esta impresión que se evidencia aquí, que va a ser una impresión primero ubicada en la cara mediastínica, posterior al hilo pulmonar, y luego lo vamos a localizar justamente desembocando aquí en la vena cava superior. Esta sería la impresión de la vena ácigo. Ahí le llaman esta estructura, el callado de las ácigos. Entonces la vena ácigo que viene aquí, le hace una impresión al pulmón derecho. Y esta acá viene siendo la impresión del esófago, o impresión esofágica, en el pulmón derecho. ¿Entendido? Esas son las impresiones más importantes. Recuerden también que la primera costilla le va a hacer una impresión al pulmón derecho, en la parte superior aquí. En el caso del pulmón izquierdo, recuerden aquí todos los elementos del pedículo pulmonar, y la relación que vamos a tener acá, esto acá es impresión cardíaca, y como esta es la impresión del corazón, vamos a tener aquí la estructura que sale del corazón. Esto sería el arco de la aorta. Miren ahí, primero aorta ascendente, y luego acá el arco de la aorta. Recuerden que el arco de la aorta sería hasta el bronquio principal izquierdo. Ya de ahí hacia abajo sería aorta descendente, miren acá. La aorta descendente le va a hacer esa impresión. Vamos a pintarla de rojo para que se vea mejor. Entonces la arteria aorta sería la que va a hacer la estructura involucrada en hacer esta impresión acá. ¿Entendido? Aorta torácica o descendente, y aquí el arco de la aorta. Esta impresión que se ve aquí corresponde al esófago también. Recuerden, la impresión del esófago está también en el pulmón izquierdo, que es más marcado, y está también en el pulmón derecho, que se ve aquí. Es más profundo en el pulmón derecho. También podemos evidenciar con relación a la demás estructura aquí, si conocemos aquí esto que es el arco de la aorta. Entonces las estructuras que vamos a localizar aquí, primero vamos a tener el surco de la arteria suclavia, que diría aquí, surco de la vena suclavia, este es el surco de la primera costilla. Y aquí este sería el área de impresión de la tráquea del esófago, de este lado. ¿Entendido? Esas son las estructuras que vamos a localizar aquí, que le hacen impresión a la cara mediastínica del pulmón. Aquí podemos ver parte del borde anterior, del pulmón. Esto sería parte del borde posterior. Y recuerden aquí, esto es el vértice del pulmón o cúpula, y acá la base. En cuanto al peso de los pulmones, saber que en el hombre el pulmón derecho tiene un peso de 700 gramos, mientras que el izquierdo pesa 600 gramos aproximadamente. En cuanto al peso de la mujer, el pulmón derecho tiene un peso de unos 550 gramos y el pulmón izquierdo de 450 gramos. Vamos a ver ahora, con relación a las diferentes estructuras, aquí en esta vista, que se evidencia acá, por ejemplo, aquí podemos ver las estructuras del mediastino, que estarán en relación con el pulmón. Recuerden las estructuras que le hacen impresiones a los pulmones. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo salen de los pulmones las venas pulmonares. Esta es la vena pulmonar superior del lado derecho, vena pulmonar inferior del lado derecho. Estas son las venas pulmonares del lado izquierdo, superior e inferior. Aquí vemos el tronco pulmonar, cómo se bifurca a nivel de la cuarta vértebra torácica, es el lugar de bifurcación. Y aquí podemos ver los bronquios principal, principal derecho, principal izquierdo. ¿Qué estructura vemos aquí? El arco de la aorta, acá. Recuerden que esta estructura también le va a hacer impresión, específicamente el pulmón izquierdo. También esta estructura que se evidencia acá es la vena ácidos, que le hace una impresión vertical en la cara posterior del pulmón derecho. Y recuerden aquí que ella desemboca en la vena cava superior. También la vena cava superior, la evidenciamos, que es la estructura que le hace una impresión acá al pulmón derecho. Nétido. Esas son las estructuras principales que hay que tener aquí en esta imagen. Aquí podemos ver la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar va a llevar sangre desoxigenada a los pulmones. Se bifurca a nivel de la cuarta vértebra torácica. Se divide en arteria pulmonar, que va para el pulmón derecho, y arteria pulmonar, que va para el pulmón izquierdo. Luego esas arterias pulmonares se van a dividir en arterias segmentarias. Una para el lóbulo superior, una para el lóbulo medio y otra para el lóbulo inferior. Eso en el caso de la arteria pulmonar derecha. En el caso de la izquierda va a segmentarse para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Las venas, recuerden que van a salir justamente en el interior de los pulmones. Ellas se van a ramificar. Esas vénulas van a formar las venas pulmonares superior e inferior. Recuerden que forman parte del pedículo pulmonar. Salen de los pulmones y luego terminan todas a nivel de la aurícula izquierda, sacando la sangre de los pulmones. Ahí se va a explicar la circulación pulmonar. La circulación pulmonar va a iniciar a nivel de ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones. Entonces, dentro de los pulmones ocurre el proceso de la hematosis, que es específicamente el cambio gaseoso de CO2 por oxígeno. Luego el oxígeno va a ser sacado a través de las venas pulmonares. Acá, venas pulmonares derecha superior e inferior, venas pulmonares izquierda superior e inferior. Terminando aquí en la aurícula izquierda. Y ahí en la aurícula izquierda es la que termina la circulación pulmonar o circulación menor. Apréndanse eso, señores, que es muy importante. ¿Quién irriga los pulmones? Esto es una pregunta que hacemos aquí. Las arterias bronquiales, esas arterias, son las que van a estar destinadas para la irrigación de los pulmones. Aquí podemos ver que nacen de la arteria aorta torácica. Y de una de las intercostales también pueden nacer una de las arterias bronquiales. Esas arterias que se ven aquí, por lo general nacen de la arteria aorta torácica. Penetran a los pulmones para llevar sangre oxigenada hacia los pulmones. ¿Dónde se origina la arteria pulmonar? La arteria pulmonar, ya vimos que se origina, esto como modo de repaso, se origina a nivel del ventrículo derecho. ¿Dónde inicia la circulación menor y dónde termina? La circulación menor inicia a nivel del ventrículo derecho con la arteria pulmonar y termina a nivel de la aurícula izquierda con las venas pulmonares. Hasta aquí señores este pequeño video, espero que les haya gustado. Si ganó para más contenido, el doctor no se estuvo con ustedes. Déjenmelo en los comentarios qué les parece este tipo de contenido y si les gustó. Hasta la próxima. Bye.